La construcción de un centro de valor agregado y un mercado regional mayorista en la región Brunca hace que muchos de los esfuerzos del Instituto Nacional de Aprendizaje se enfoquen en la necesidad de preparar la población. Jorge Falla, director regional del INAH, dijo que se tienen que brindar una serie de capacitaciones para formar a esas personas. Tenemos varias iniciativas, lo más importante en el caso de la unidad regional es que queremos tener indicadores de gestión que nos den impacto en la región. Por lo tanto estamos apoyando todo lo que tiene que ver con mercado regional, todo lo que tiene que ver con los centros de valor agregado, un segmento permanente a unidades productivas, nos interesa mucho tener una oferta INAH, no dirigida abierta al público, sino que esté direccionada hacia actividades que desarrollo productivo. El empeño nuestro con una serie de instituciones también de la región es ver cómo podemos paliar un poco la pobreza de la región y la única manera es que los servicios de capacitación, las competencias que el INAH le brindan a los ciudadanos de la región Brunca sean implementadas en acciones que generen algún ingreso económico. Para ello es que se están haciendo articulaciones con diferentes instituciones y organizaciones. Con Alianzas estamos primero mapeando organizaciones productivas, nosotros a nivel de la dirección regional andamos visitando todas las comunidades donde hay unidades productivas organizadas para ver qué necesidades tienen y ver cómo le hacemos plan de seguimiento. Tenemos una unidad PYME, INAH, que está dando apoyo a eso, estamos haciendo articulaciones con instituciones públicas como Procomer, el MEIC, el MAC, en el Comité Sectorial estamos incluidos también. Entonces, no solamente alianzas estratégicas con las institucionales, sino directamente con las unidades productivas que requieren atención y mayores competencias para desarrollarse en el mercado. En el INAH esperan continuar con este proceso de formación.